Música Hola Andrés, buen día Hola Martín, buen día ¿Cómo estás? Contanos en donde estamos Bueno, estamos acá en Econobo, a 80 kilómetros de Córdoba aproximadamente Bueno, bienvenido a mi empresa, la empresa familiar Econobo se dedica a la comercialización y fabricación de equipamiento para higiene urbana ¿Qué abarca la higiene urbana? ¿Qué es la higiene urbana? La higiene urbana abarca equipamiento desde la recolección hasta el destino final de la basura Hay ganso y pato ¿Y se reproducen acá? Sí, se reproducen, los ñandu también ¿Es parte de un concepto, digamos, de empresa amigable con el ambiente o me retiene el perejo? A mi viejo le gustan mucho los animales y bueno, nosotros tenemos muchos clientes del exterior Bueno, entonces todos esos clientes vienen y tienen la posibilidad de ver cosas que nunca ven Antipavos, ñandú, conejos, caballos, patos, ganos Acá comienza la fábrica con lo que es recepción y tratamiento de materia prima Todo lo que es corte, mecanizado, plegado, rolado, soldado De acá comienza la línea de producción para después salir en lo que son los equipos que ustedes ven en la calle ¿Cuál es el mercado de Econovo? ¿A quién le venden esta producción? Y bueno, nosotros, nuestro mercado es principalmente clientes público y privado Que hacen la recolección de residuos acá en Argentina, en diferentes municipalidades, localidades Y a todo lo que es el mercado sudamericano y México ¿Qué es este equipo verde? Este equipo verde, como te comento, es un equipo funcionador de barro de petróleo ¡Gracias!